Gracias por continuar con nosotros en este programa dedicado a la ilustración de libros y ahora queremos presentar y dar la más cordial bienvenida a dos hermanos se trata de Paola y Gabriel Carolis que trabajan, yo no sé si a cuatro manos o como lo hacen pero los dos trabajan juntos inspirándose uno en otro para realizar su trabajo en el ámbito de la ilustración pero también en el de la creación literaria así es que bienvenidos, empezamos tal vez con Paola para que nos cuente sus inicios en el arte de la ilustración ¿Cuándo empieza a dibujar? Bueno, quería además acotar algo respecto a lo que dijiste que trabajamos a cuatro manos pero también a dos corazones y a dos mentes Que eso es lindo Sí, sí, precioso y lo hicimos desde que éramos niños, desde que éramos pequeños ¿Qué diferencia de edad hay entre ustedes? Once meses Sí, o sea, ni siquiera un año, hay un mes que tenemos la misma edad Sí, sí, sí Sí, bueno, cuando éramos pequeños, como dice mi mamá, yo no caminaba pero dibujaba entonces nació Gabriel y él me veía dibujar y estaba sentado al frente mío entonces él comenzó a dibujar al revés por los pies porque dibujaba como en reflejo siempre tuvimos un entorno muy abierto al arte La familia Sí, mi papá es pintor, mi mamá hacía poesía, le gustaba mucho la lectura y nos contaban historias con dibujos, con ilustraciones entonces para nosotros era más fácil Eso era lo más habitual, claro Sí Más que hablar, dibujar Exacto, entonces las ideas nos quedaban muy claras y nosotros también queríamos a su vez desde niños contar historias mediante gráficos no sabíamos escribir o poníamos las letras al revés, pero ya con gráficos tratábamos de plasmar, por ejemplo, cómo surgió el universo historias sobre dinosaurios, sobre guerras civiles, sobre luchas por la independencia de los países entonces esa fue nuestra aproximación Y había mucho aliento en el ámbito familiar Sí, sí, mucho aliento y a nosotros siempre nos gustó, claro, y nos gustó, o sea, para nosotros era sensacional era una, no solo, era una forma de aprendizaje, sino una forma de divertirnos Un juego Gabriel, ¿cómo fue esta relación y cómo sigue siendo con tu hermana para un trabajo que lo hacen de manera compartida? El hecho de haber siempre estado juntos compartiendo no solamente la parte del dibujo que nos encantaba, que nos amaba sino desde los juegos, los juegos más básicos de los niños hasta crear historias un poco más complejas En los mismos juegos, o sea, tratábamos de crear una especie de guiones en los juegos que nos iban llevando a unas locaciones a veces llenas de locura, de fantasía, ¿no? Y eso, de cierta manera, era parte de esa semillita que iba creciendo con lo que dijo Pau ya de mis padres la cuestión de visitar mucho museos, el vivir siempre una niñez rodeado de libros, de libros ilustrados o de libros narrados, leídos, de leyendas que nos contaba mi madre a veces de la luz de una vela, qué sé yo Entonces, todo eso hizo que sí, vayamos haciendo... Estaban en un entorno propicio para la que hacen ahora Que no nos imaginamos, y yo de hecho personalmente no me imaginé que iba a vivir... A hacer un oficio Sí, a hacer un oficio de habitación Porque al comienzo, me imagino, tanto para Paola como para Gabriel, esto era una especie de juego, al comienzo ¿Cuándo los dos o cada uno por su lado deciden que esto es un oficio, que es un trabajo, que lo quieren hacer toda la vida? Como te digo, yo creo que... a mí no me escogió, o sea, me demoró un poco en entender eso, pero yo no escogí la profesión Yo no escogí el oficio, yo no escogí la ilustración como un modo de vivir de ello, ¿no? Creo que la ilustración fue la que finalmente me escogió, que nos escogió a nosotros, ¿no? Entonces, quizás tuvimos varias búsquedas en esos aspectos, pero la ilustración... Yo estudié artes Artes Sí, pero creo en realidad que más bien lo que he aprendido ha sido un producto del conocimiento y de la curiosidad Que uno ha sentido desde niño hasta el final, sí, el trabajo sobre todo te da mucho conocimiento porque te empuja Claro, y ¿qué dice Paola? ¿Cuándo tomas la decisión o de alguna forma, bueno, la profesión o la carrera te escoge a ti más que tú escoger? Pero estudiaste también artes... Bueno, estudié diseño gráfico primero, después estudié comunicación social, pero bueno, como habíamos dicho al principio, ya había un entorno que nos predispuso a... A mí me gustó muchísimo leer la lectura, me gustaba muchísimo la historia, la comunicación en general Yo cuando era niña quería ser arqueóloga, entonces me doy cuenta que ahora a través de la ilustración y la autoría de libros, escribir libros, eso me ha permitido juntar todas las cosas que me gustan Entonces la ilustración sí fue más o menos un fin, sí logró amalgamar estas ideas y estas inclinaciones Logro entonces para mí es como que la ilustración sí fue un cauce natural que unificó Conjura estos temas Sí, por supuesto Y cuando dan el paso, no solamente, bueno, me imagino que estuvieran algunas cosas cuando eran chicos, pero ya animarse a publicar un libro como el caso de Cantuña, ¿no? O algún otro libro, el misterio del colmillo, ¿cuándo es que aparece esa decisión no solamente de ilustrar, sino también de escribir? Bueno, con respecto al primer libro, el misterio del colmillo que fue publicado en el 2009, es un libro que habla de las búsquedas infantiles Está realmente basado en una anécdota que ocurrió con mi sobrino, con el hijo mayor de Gabriel, Gabrielito Y entonces dijimos, bueno, es que la ilustración infantil no solo tiene que referirse a cosas supremamente tiernas o cosas supremamente dulces Sino otro tipo de cosas, curiosidades, travesuras, búsquedas, incluso equivocaciones, errores, pero ingenio, imaginación Entonces quisimos plasmar ese ingenio que teníamos tan cercano al ver a mi sobrino con estas iniciativas y hacer un libro incluso chistoso, ¿no? Y estuvieron entre los dos el libro Sí, realmente sí, los dos solemos competir todo el trabajo ¿Cómo dice, se dividieron capítulos o tú estudiabas un capítulo, el uno le dictaba, le daba ideas O sea, más o menos, por ejemplo, el proceso de trabajo es que Gabriel, por ejemplo, hace el boceto inicial, yo reviso el boceto, agregó cosas, él vuelve a revisar, él da la base a los colores Es como una sociedad, ¿eh? Sí, es una sociedad Pero estamos hablando de la ilustración, pero el texto El texto, bueno, en el texto también, por ejemplo, yo escribo la base, Gabriel ve, mira, también podemos decir esto, o sea, añade cosas Claro, con el libro Cantuña, de la leyenda, la verdad histórica, nos pasó algo muy chévere Ese era un libro que nosotros teníamos en mente muchísimos años antes de concretarlo Como dijo Gabriel, siempre nos gustó las leyendas y nos gustó la historia Lo que queríamos hacer es superar ese espacio de la leyenda, ir más allá y vincularlo con la historia Realmente, ¿de dónde surge una leyenda? O sea, ¿cuál es el origen histórico? ¿Por qué atribuyeron...? Bueno, parte de la historia surge de las leyendas, de estos cuentos, de estas cosas que las dice el pueblo, la gente Por supuesto, pero queríamos saber por qué el origen histórico, entonces queríamos ir más allá Con el conocimiento de la leyenda, entonces fue una experiencia formidable Investigar, ir a San Francisco, ir a todas las bibliotecas de Quito, adquirir libros Escribir a mano, fui al archivo histórico, por ejemplo, y transcribí el testamento de Francisco Cantuña Entonces, fue una experiencia de investigación Que es un testamento real Que está en el archivo histórico Y entonces, ¿cuánto de historia y cuánto de leyenda hay en el libro de Cantuña? Tal vez preguntarle esto a Gabriel Bueno, el libro tiene... descata la parte de la leyenda tal cual se la ha escuchado Claro que con el toque literario de Pau, ¿no? Le puso sus líneas, su imaginación, pero respetando la leyenda, ¿no? La narración, más bien, es lo que... Original, ya Y de ahí el estudio, obviamente, de la cuestión... Es otro capítulo histórico Claro, o sea, es que va por capítulos del libro, ¿no? Entonces, luego, después de las variaciones de la leyenda, también viene ya la parte del estudio histórico Las partes que se creen, se tenían como míticas de así fue, qué sé yo Y llegar al punto, en realidad, ya mediante la investigación, de cuál fue la verdadera historia de Cantuña Y tiene algunos más También, otra cosa que fue, o sea, parte del salto que fue Y el tremendo trabajo que fue la cuestión de investigación y la lectura De todos los textos y darle forma en el aspecto de letras La parte gráfica fue, claro, sumamente importante Porque, de la misma manera, tratamos de romper un poco, ciertos esquemas Que se tienen en la... o se habían tenido en la... en todos los estamentos de la gráfica, ¿no? De tratar de ponerle a la ilustración como una especie de... de un elemento decorativo del libro No sustancial Sí, o sea, exactamente Por lo general, se ha tenido la ilustración como algo que tiene que convivir con un texto Y tiene que respetar o tal vez tiene que describir Y en este caso estamos hablando de dos ilustradores que se meten a hacer textos, ¿no? Claro, entonces el reto, de cierta manera, que se damos... Sí, toman el riesgo Es independizar, es independizar a la ilustración del texto, ¿no? De esa, quizás, dictadura que había habido, ¿no? De la cuestión de la ilustración como algo decorativo y punto, ¿no? Entonces nosotros planteamos eso, ¿no? Darle esa autonomía a la ilustración Que la ilustración pueda contar historias paralelas de acuerdo a una lectura visual Bueno, nos quedamos con las ganas de ver Cantuña Y, por supuesto, también de mirar las ilustraciones de estos hermanos Dedicados por entero a este trabajo que tiene que ver mucho con la cultura Con el rescate, con todo lo que significa, pues, la creación Así es que gracias también a Paola y a Gabriel Caroles Muchas gracias a ti Y con ustedes seguimos luego de una pausa